El 55% de jóvenes se definen como ciudadanos de segunda categoría, pero esto podríamos decir, bueno, es que los jóvenes tienen una visión un poco pesimista. El problema es cuando se le pregunta al resto de la sociedad si opinan lo mismo. Pero yo creo que hay una lectura positiva, yo creo que no podemos renunciar ni podemos establecer un antagonismo entre el peo joven y el empleo en edades avanzadas. Eso es un error, no se pueden ver como algo antagónico, sino como algo complementario. Es importante que este tipo de iniciativas pongan en el foco la realidad. Si necesitas innovar es porque la forma que tienes hoy de hacer las cosas no te da los resultados que necesitas. O te los da, pero te los da un precio que no te merece la pena. Por eso necesitas una nueva forma de hacer. Creo que innovación muchas veces se habla de tecnología, se habla de procesos, pero al final como vosotros sabéis es todo de personas. Personas internamente que a veces tienen intereses, motivaciones, etc. Y sobre todo motivaciones desde el punto de vista de la gente que intentamos servir con un componente de nueva solución. La colaboración, el generar red, requiere de otros elementos. Como busco las sinergias del sistema para que el sistema pueda conversar, para que el sistema pueda colaborar. Que no se nos olvide cuál es nuestro propósito, porque es lo que da sentido a lo que hacemos, que en este caso es acompañar a esos jóvenes que lo tienen más complicado. No, 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 no.